Por el derecho de la educación para el comunitario, cubriendo la universidad de la universidad, para el desarrollo de la universidad. 3.500 pesos. Enhorabuena al trabajo que ustedes desarrollan. Enhorabuena. 10.000 pesos, 10.000 pesos. 12, 16, 16, 16, 16, 16. 10.000 pesos, 16, 164. 10.000 pesos, 10.000 pesos. 10 millones de pesos. ¡Ven mayor! 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 ¡Ven mayor!